Bueno, estos seis meses lo que hemos visto es que estaban cumpliendo cosas que ya estaban acordadas de la corporación anterior y también vemos como se han hecho algunas cosas, han tenido algunos errores, como por ejemplo en la feria, como ya dijimos, el concierto gratuito que ya estaba presupuestado que se quitó, el tema de las luces de Navidad, que aunque yo personalmente no lo hemos consultado en Izquierda Unida, el tema de ponerlas más tarde, que yo estoy de acuerdo porque se ve un gasto innecesario pero vemos como, aun poniéndolas más tarde, el gasto ha sido mayor que el del año pasado y cosas así que vemos que también se está haciendo mucho hincapié en gastos que a lo mejor no son tan sociales y como también reivindicamos se eliminan los talleres y para otras cosas se hacen modificaciones presupuestarias en cuestión de días, que en cuanto viene un gasto inesperado para ciertas cosas que a lo mejor no son tan sociales como si podían ser el tema de los talleres y que se hacen modificaciones presupuestarias en cuestión de días, como digo. Obviamente no, porque vemos que había algunas cosas que ellos no tienen a lo mejor mucha competencia y que si las pudieran hacer tampoco, dada la ideología de los tres partidos que gobiernan por ejemplo lo que planteaban de las viviendas para jóvenes y demás nosotros creemos que por la ideología de los tres partidos eso no se va a llevar a cabo porque vemos que están siendo bastante reaccionarios, bastante derechas como ya imaginábamos vamos, es un gobierno de derechas en el que se está reproduciendo casi el gobierno de la Junta aunque no está Vox, pero Zilu está haciendo parecer el Vox de Linares. Pues lo primero es asegurar que lo que ya denunciamos en el Ayuntamiento también en el Pleno que las empresas que tengan una concesión a una empresa privada que sean mixtas que cumplan sus convenios, que cumplan las condiciones y los pliegos de condiciones que se les dieron en su día y que no siga pasando la situación como tenemos con Urbaser al final eso son situaciones importantes porque si no conseguimos que el Ayuntamiento funcione en esos sentidos no va a funcionar en ninguno entonces vemos muy importante que se trabaje en ese sentido y sobre todo que se cumplan ya y que se saquen unos nuevos presupuestos que todavía no tenemos ningún esbozo de un presupuesto para poder hacer aportaciones desde los distintos grupos municipales también vemos que hay falta de transparencia por el simple motivo de que no estamos en la Junta de Gobierno cuando siempre se está en la Junta de Gobierno todos los partidos de la oposición hasta con Lillo que era gobernado del PP solo y estaba la oposición en la Junta de Gobierno así que vemos como son cosas que al final intentan ocultar cierta información para que tengamos que estar más y que al final nosotros no confiemos tampoco en este gobierno para trabajar junto a ellos porque es que vemos que no se puede y que ellos tampoco quieren tener en cuenta al resto de los grupos pues sobre todo estar ojo a vizor de las cosas que lleva el gobierno y estar pendiente de todo más que nunca porque vemos como si no estamos encima al final se llevan a cabo cosas de las que no estamos de acuerdo de las que no llevan tampoco ellos en su programa y que hay que estar para denunciarlas si no estuviéramos nosotros a lo mejor todavía la gente de los talleres estaría quejándose y no habría talleres de mayores Hombre, dentro del margen que tenemos para poder trabajar del que nos dejan y el tanto humano como dentro del ayuntamiento como por representación creemos que lo estamos haciendo bien no estamos tampoco para tirar cohetes podemos mejorar como siempre, claro está pero estamos haciendo dentro de nuestras posibilidades lo que podemos y también que llevamos, somos dos concejales llevamos poco tiempo y estamos sobre todo aprendiendo a marcha a fuerza y a base de tener que releernos bien todo 50 veces porque vemos como intentan siempre sacar donde puedan lo que sea para beneficiar a los que ellos gobiernan como he comentado al principio también vemos que deben de centrarse también primero en que los puestos de trabajo que dependan del ayuntamiento estén bien cerrados eso que eso creemos que va a ser así y que también lo del tema de temas sociales el dinero que se gastó por ejemplo del patronato hace dos años ese dinero no se ha vuelto a presupuestar en otros presupuestos creemos que debería de presupuestarse porque Linares tiene una situación precaria también la gente no llega mucha gente no llega a final de mes y hay muchas ayudas que se daban dentro del patronato que no se están dando y que también debería de informarse a la gente para que se ejecutaran lo que esperamos es que la ITI no se convierta en como está pasando un poco en que aquí todos los alcaldes de la provincia están pidiendo como si fuera esto una carta de los reyes magos están pidiendo todo pero al final no hay un proyecto común de la provincia en el que se pueda reconvertir la situación que tenemos industrial sobre todo porque es que al final vemos eso como se está convirtiendo esto en un yo quiero esto, mi pueblo quiere lo otro y al final no se está haciendo un proyecto común y deberíamos de estar todos los partidos en ese sentido trabajar en un proyecto común que no se está haciendo y creo que no se cuenta con ello y se está siguiendo el sistema de la ITI de Cádiz y vemos como la ITI de Cádiz no ha sido una cosa para tirar cohetes de hecho ha sido un error muy grande si vemos como tenemos recortes ya estamos empezando con los recortes en los hospitales en los comedores escolares se veía venir cuando este gobierno que se ha creado es un gobierno que está apoyado por la extrema derecha al final lo que buscan son privatizaciones empeoramiento de servicios públicos y al final también como están haciendo al final políticas de Cataluña cuando realmente estamos en Andalucía y debemos de luchar y mirar por Andalucía que es para lo que a ellos lo han votado y no ver como muchas veces el debate de Andalucía es Cataluña o cosas que no tienen mucho sentido y no caben dentro de Andalucía cuando están recortando dentro de los hospitales de los comedores escolares y son situaciones que como vemos siempre en el tema social pasan del tema y al final vienen a enriquecerse como pasa siempre eso ya vimos como tenemos que seguir reivindicándolo yo creo que al final es una cosa que hablándolo también con la plataforma todo a una Polinares cuando nos reunimos con ellos hace unos meses lo reivindicaban también que al final era más importante esa moción que la ITI en sí porque esa moción era la clave para la situación que tenía Linares porque es la que realmente era de obligado cumplimiento lo que pasa es que se está se está haciendo oídos sordos y no sé cómo lo llevan hace un año fuimos otra vez al Parlamento a preguntar cómo iba eso y no se había hecho nada tanto del PSOE y ahora menos del gobierno del PP, Ciudadanos y Vox lo primero vemos como por fin ya tenemos gobierno y a ver si se solucionan ya algunos problemas estatales que venían desde la... al final, yo lo digo siempre el Partido Popular era la fábrica de independentistas en España y por no solucionar un problema bien por una vía diplomática y por una vía del diálogo se ha llegado al momento que se ha llevado se ha llegado al auge de la extrema derecha gracias también a ello y es la situación que hay en el nivel del Estado y el debate que parece que solo importa pero realmente vemos como ahora tenemos hay un nuevo gobierno un gobierno de coalición en el que ya se... no sé si habréis leído que debería de leer todo el mundo el acuerdo de gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos un acuerdo de gobierno muy bueno no es el que querríamos nosotros pero sí es un acuerdo muy bueno que mejorará mucho las condiciones de la clase trabajadora como por ejemplo la subida del salario mínimo pero en lo que respecta también a un poco a Izquierda Unida y Linares pues nosotros también estaremos pendientes de que ya que los nuevos ministerios y demás tendremos que hablar sobre todo con nuestro... dentro de Izquierda Unida donde podemos tener más tirón nosotros mismos que es con los ministerios de los que dependen de Izquierda Unida que son trabajo y... y el de consumo que realmente lo que queremos es como hace... aquí a nivel local podemos llegar a... a luchar contra las casas de apuestas que realmente es una lacra social que se está llevando que es como se viene diciendo la heroína de esta época y... y al final eso... eso yo creo que será una buena... una buena situación para los jóvenes porque otro gobierno no lucharía contra eso también debemos de... de estar muy pendientes del tema de la vivienda de temas sociales que... y la lucha sobre todo también la lucha contra la violencia de género que... un gobierno en el que Estados Unidos Podemos yo creo que... que va a ser mucho más fuerte y va a luchar más contra eso y sobre todo contra las mentiras que lanza la extrema derecha en cuanto a... en cuanto a... todos estos temas Es que es el tema de los jóvenes sobre todo tipo de habla y ending como las mentiras que... que